Hoy me encuentro muy lejos De la tierra que me dio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me dio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ha sido con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me va de conceder Pa' morirme allá con los míos El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ha sido con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!